De que nosotros ya... y no tuve la oportunidad de decírtelo ahí, pero nosotros que estuvimos en los tranques, que somos 58 movimientos, 19 de abril, y Edwin lo sabe porque me reunía con Edwin, sabe muy bien, y se molestan y no toman en cuenta, no toman en cuenta a la gente que estuvo en los tranques. Ustedes se la jugaron, ustedes se la jugaron más que todo el mundo porque estuvieron en los tranques, estamos claros de eso, nosotros no representábamos a nadie, Julio, no representamos a nadie. Si vos dijiste ahí muy claro, a ustedes se autonombraron. No, 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 a mí me llamaron los obispos que fuera a una mesa, yo fui por amor a Nicaragua. Tiene que ser reestructurada la alianza. Y como dice el Monseñor Baez, Julio, como dice el Monseñor Baez, el trabajo más difícil es estar en una mesa porque está con unos odios asesinos. Está bien, tiene que ser reestructurada la alianza. Por supuesto que sí. Incluida, participante, incluyente.